Gracias, señor presidente, por su presencia. Gracias, comunidad. Es momento de escuchar el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esas palabras. Me dijeron que iba a hacer calor, pero yo no siento nada de calor, está fresquísimo. De hecho, un saludo a todos. Me hubiera gustado que cupiera más gente, pero lamentablemente hay que guardar el distanciamiento social y procurar no contagiarnos del COVID-19 que todavía está acá. En el camino vi mucha gente que hubiera querido entrar y yo dije, ¿por qué no nos dejan entrar? A mí me dice el presidente, si dejamos entrar más gente ya no va a haber distanciamiento. Hay que sopesar a veces, que es la mejor decisión. Me hubiera gustado que estuvieran adentro, pero tampoco les queremos hacer un daño ni a ellos ni a ustedes. Señor presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal del Mozote, Kelvin Márquez, y miembros de la directiva que la acompañan, estimados habitantes de la comunidad del Mozote y lugares aledaños, señores miembros del Gabinete de Gobierno que nos acompañan aquí, amigas y amigos de la prensa, quiero decirles que ahorita que íbamos aterrizando, aquí cerca, 30 segundos por carro, un montón de niños llegaron a ver los helicópteros aterrizar. Y pues a cualquiera le causa alegría ver niños corriendo hacia un lugar. De hecho, la mayoría de niños andaban a mascarilla y algo me alegró mucho, que aquí en el Mozote los niños están usando mascarilla. Y ojo, no en el evento, allá afuera. Y entonces, cuando a medida aterrizaba el helicóptero, pues el helicóptero tira bastante aire hacia los lados. Y entonces los niños, los niños le hacían así, para que les diera el aire. Vamos a ver un ventilador. Y vi un tuit de un periodista, temprano, eso lo había visto antes, que decía, el presidente envíe helicópteros al Mozote. Y eso a la gente le va a recordar lo malo. Pero yo no vi a los niños recordando mal, los niños estaban así, recibiendo el viento del ventilador que venía. De hecho, me les pregunté qué querían de regalo de Navidad, y me dijeron que éramos helicópteros a control remoto. Así que yo les prometí que a todos les íbamos a mandar helicópteros a control remoto. Unos de ellos dijeron, no, quiero un carro, quiero un carro. Pero el 80% quería helicópteros. Sé que ya les pedí a Sofía y a Michelle que ven conmigo en el helicóptero, que se encarguen, junto con Bienestar Social, con el despacho de la Primera Dama, para que traigan los helicópteros a control remoto. O carros, déjenlas escoger, pero traigan más helicópteros, porque la mayoría de esos querían. Y acaba de pasar, ustedes les pueden preguntar, porque eran bastantes y estaban los niños, y llegaron algunos adultos. Y esa es la realidad del Mozote. La realidad del Mozote es que aquí hubo una de las masacres, que se perpetró una de las masacres más horrendas en la historia de Latinoamérica, por lo menos en los últimos 100 años. Con lujo de barbarie, se asesinó a personas, en su mayoría niños. Algunos dicen que son 978, pero como el dato exacto no se puede sacar, por un montón de factores, se pudieran decir que son más de mil personas víctimas directas. No se diga a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus descendientes, etc. Y lo que pasó aquí fue terrible, terrible. Algunos lo recordarán, otros más jóvenes se lo habrán contado. Y otros, que no somos de aquí, del Mozote como tal, pues conocemos la historia. Y creo que es importante que la historia se sepa, y que se sepa la verdad, para dos razones. Primero, para que no vuelva a pasar. Y segundo, para que se castiga a los culpables. Pero hay algo que me molesta, y quería venirlo a decir aquí, aunque se me adelantaron un poquito, y gracias porque viene mejor ratificado de alguien, que un líder de la comunidad, y no de alguien que viene. Y es que mucha de la gente se ha aprovechado de esa masacre, para sacar rédito económico. Durante 40 años. Cuando se perpetró la masacre, estaba en más decirlo, yo tenía cuatro meses de vida, recién nacido. Por eso no vengo a pedir perdón, porque no tendría por qué. En todo caso, que pidan perdón los asesinos que causaron esa masacre. Tampoco vengo a llorar, porque no venimos a traer sufrimientos, sino esperanza, y mucho menos con lágrimas de cocodrilo. Porque mientras estaba llorando aquí, estaba gastándose el dinero de ustedes, operando a sus amantes, para después huir con ellas. Y dejar a su mujer, con cáncer terminal, a que enfrentara la justicia, mientras él huía a Nicaragua. Esos son los que venían a llorar acá. Y los que les dijeron que los iban a luchar por ustedes, y los iban a proteger, o los iban a defender, y les iban a conseguir las reivindicaciones históricas, que todo fue una mentira. A mí me da rabia, y me imagino que muchos de ustedes también, ver cómo el caso de la masacre Hermosote ha sido utilizada, no sólo para fines políticos y electorales, que fue utilizada así, y esta es una realidad. Algunas personas, porque los utilizaron, y otras se dejaron utilizar. Y ahora vienen, e intentan sacarle el último jugo al limoncito. Ya se lo sacaron por 40 años. Estaba la Junta Revolucionaria de Gobierno, Álvaro Magaña, Napoleón Duarte, Cristiani, en los Acuerdos de Paz, el FMLN que pasó, no sólo en la guerra completa, utilizando la masacre para conseguir fondos en el extranjero. Y luego, al terminar la guerra, electoralmente. Pasó Cristiani, Flores, saca, y luego llega el FMLN. Ah, hoy sí viene la restauración, hoy sí viene la verdad, hoy sí viene la reparación para las víctimas. Y se tiraron una década entera. Una década. Y después de los 10 años, dicen, es que no nos alcanzó el tiempo. Una diputada del FMLN, no hace 10 años, hace unos días, hace un par de días, dijo, no, si en el gobierno de Salvador Sánchez Serén se creó una comisión para esclarecer la verdad y los archivos militares, lastimosamente, no nos alcanzó el tiempo. 10 años. Ojo, yo voté por, me arrependo, la verdad es que ¿por quién vota? Por Rodrigo Ávila. Yo voté por Mauricio Funes, que nos engañó a todos, pues. Menos que la mayoría de aquí han de haber votado por Mauricio Funes también. Y vino a llorar acá y se secó las lágrimas de cocodrilo. Y mintió. Y no hizo nada. O casi nada. Y muchos nos molestamos. Muchos en el FMLN, hay que decirlo, aunque la mayoría ahora están en Nuevas Ideas, pero muchos en el FMLN que estábamos en ese entonces en el partido, nos molestamos por la mentira, porque no había pasado nada. No solo en el caso del Mozote, por supuesto, pero uno de ellos era el tema de la masacre del Mozote. Otras eran las reivindicaciones sociales, la justicia social para toda la población, la inversión en salud, en educación, lo que no se daba. No había habido un cambio real entre ARENA y el FMLN. Básicamente era lo mismo, solo había cambiado de nombre. Y nosotros reclamamos eso. Yo lo hice en público, en algunos temas, y lo hice en privado. Me costó algunos regaños públicos, algunos privados, todavía no me costaba la expulsión. Pero siempre se me dijo, es que Mauricio Fones no es del FMLN. Pero cuando en el 2014 va a ganar un comandante de verdad, un comandante guerrillero, líder de las FPL. Él sí va a traer justicia para el pueblo. Y entonces yo dije, Mauricio Fones es una especie de transición que nos ayudó a derrotar ARENA. Yo dije, bueno, la verdad es que estratégicamente tiene sentido. Mauricio Fones le sirve para derrotar ARENA, pero hoy sí viene de verdad era justicia social. Y no solo voté por Sánchez Serén, hice campaña por Sánchez Serén. Hay un spot en YouTube todavía donde yo le pido a la población votar por Sánchez Serén. No era como que había opción, ¿verdad? El otro era Norman Quijano y el otro era Tony Saca. Pero yo voté por Sánchez Serén y hice campaña por Sánchez Serén. Le pedí a la población votar por Sánchez Serén. Gana el comandante guerrillero, líder de las FPL, el que iba a traer justicia para todo el Salvador, incluyendo para los habitantes del Mozote. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Nada. Ni siquiera lágrimas de cocodrilo. Se le olvidó. Pasaron los cinco años y no se dio cuenta que lo habían electo presidente solo para robar. Y no digo por decirlo, ya están los casos de los cientos de millones de dólares robados por Sánchez Serén y su pandilla. Ojo, en casa presidencial, fuera de esto no estoy tomando en cuenta los robos en todas las instituciones del Estado. Robo del dinero de los salvadoreños incluyéndolos a ustedes, aparte del abandono y la negación total de la reivindicación del Mozote, de la comunidad, de las víctimas, de los lugares aledaños y de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos y de sus descendientes. Por mis constantes críticas al gobierno de ese tiempo me expulsaron del partido. La gota que derramó el vaso no fue la manzana falsa que al final todos saben que no existió. El mismo FMLN lo aceptó. Sino que fue una reunión. Por cierto, estuvimos con Salvador Gómez, el actual presidente de Proeza. Estábamos en Washington en un hotel y yo le dije a la comunidad en El Salvador no hay presidente. Eso no lo toleraron. Me toleraron un montón de cosas pero eso ya no. Al venir acá me armaron el juicio, pusieron una manzana que no se podría en la mesa. Tenía como dos meses la manzana y seguía rojita o verde. No me acuerdo de qué color era la que pusieron. Y me expulsaron. Adiós, que se vaya. Y ojo, como ya lo habían hecho y no estoy defendiendo al otro montón de sinvergüenzas pero como ya lo habían hecho en el 97 con Villalobos y no pasó nada. Lo habían hecho después de 1999 con Facundo Guardado y toda su gente y no pasó nada. Lo habían hecho después con un grupo que había quedado que le llamaban los Oscaristas o los que Oscar se autosalvó y lo sacaron y luego lo hicieron con los que formaron el FDR que incluye el alcalde de San Salvador en ese tiempo, Carlos Rivas Zamora, incluye el alcalde de Nejapa, René Canjura, incluye otro grupo y lo sacaron también. Y como siempre que los siete diputados también lo sacaron. Y como siempre cercenaban el partido y no pasaba nada, dijeron bueno y sacamos a este y pues no pasa nada. Y ahora el FMLN está a punto de ir a una elección en donde las encuestas le dan entre dos a cuatro diputados. Más o menos la tercera parte de Ghana. Menos de la mitad del PCN. Esa es la gente que cree en ellos. Ojo, porque tienen alcaldías. Espérense que no las tengan. Espérense el 2024 si sacan un diputado me voy a asombrar. Y la realidad es que siempre utilizaron todas las luchas reivindicativas del pueblo a favor de ellos y de sus intereses políticos y económicos. Y no solo el mozote, los veteranos, pregúntenle a los veteranos de guerra y a los excombatientes del FMLN histórico. Pregúntenles ¿qué les dieron? Después de 30 años les dieron 50 dólares. La mayoría de excombatientes con los que me he reunido me han dicho, me decían cuando yo era alcalde señor alcalde yo, yo era compañero del ministro ejemplos los puedo decir Gerson Martínez Hugo Martínez yo era compañero bueno Hugo no pero Gerson yo era compañero de tal o cual comandante o el que está en la CP del ministro de tal ministro tal de agricultura diputados de Nidia Lorena Peña etcétera etcétera ustedes los conocen bueno Salvador los conoce pues pero de ellos pues yo era compañero de tengo 10 años de pedirle una audiencia 10 años no estoy hablando un ciudadano estoy hablando su amigo su compañero el que iban a la par el que probablemente compartieron la comida una noche el que decían que andar un cigarrillo un cigarrillo era oro puro en ese tiempo y le decían y agarraba el cigarrillo y le decían regálame el cigarrillo y le daban el cigarrillo porque era su superior tómelo comandante fúmeselo usted los que le salvaron la pierna Oscar Ortiz no lo recibió no tuviera pierna no lo recibió vicepresidente de la república que pudo haber hecho por sus compañeros y ahora nos culpan a nosotros porque nosotros no lo hacemos yo no anduve en la montaña yo no le debo mi pierna a ese combatiente y sin embargo estamos haciendo más por él que a su compañero cuántos sinvergüenzas llegaron al gobierno y estuvieron ahí 10 años y se les olvidó todito la guerra fue una farsa mataron más de 75 mil personas entre los dos mandos incluyendo los mil aquí del mozote y fue una farsa como los acuerdos de paz ay está mancillando los acuerdos de paz si los mancillo porque fueron una farsa una farsa una negociación entre dos cúpulas o qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño fueron firmados el 16 de enero de 1992 que ganaron que ganó el pueblo salvadoreño tuvimos seguridad no tuvimos desarrollo social tuvimos justicia inversión en educación salud hubo algo hubo algo no lo que hubo fue lo mismo 29 años han pasado de la firma de esos documentos ay los acuerdos de paz paz ¿saben qué es lo que significa paz? nosotros estamos luchando y estamos aún lejos de traerle paz al pueblo salvadoreño no tendríamos la osadía de decir hemos traído la paz pero ellos sí en el 92 nos dieron la paz para ellos negociaron para ellos o por qué si fueron los acuerdos de paz si fueron tan buenos por qué no trajeron ningún beneficio para el pueblo ay que se acabó la guerra ¿cuál guerra no se acabó? ¿cuál guerra se acabó? 25 homicidios diarios habían luego en el gobierno de Cristiano y luego de la firma de los acuerdos de paz la gente decía se acabó la guerra y empezó la delincuencia 25 muertes diarias había en el gobierno de Cristiano y cuando la población era mucho menor que la que hay ahorita ahí empezaron las maras o habían maras antes ¿quién la dejó crecer? arena en arena vinieron el primer marero que vino el salvador el primer pandillero el gobierno de arena ahí la dejaron crecer Cristiano y Calderón Sol empezaron con la maomao la máquina así chiquito la dejaron crecer las alimentaron a pura injusticia social y marco menudeo y financiamiento para cometer sus ilícitos porque como siempre los de abajo incluyendo en la delincuencia pagan los platos rotos de los de arriba porque eso no solo pasa con el pueblo pasa en la delincuencia también los delincuentes de cuello blanco están allá arriba son los delincuentes de abajo los que pagan con la vida los que salen ametrallados muertos y ahora me cuentan veníamos en el helicóptero para acá y me cuentan que la asamblea legislativa me ordena destituir al director de la policía nacional civil y al ministro de la fuerza armada y saben quien vota por esa sinvergüenzada el chat primero que no le voy a hacer caso porque la constitución no le da esa facultad que la lean primero pero segundo tanto que la defienden si nuestra sacrosanta constitución ok que la respeten entonces que empiecen por ahí si acaso es que de verdad la defienden pero luego me pregunto nuestro ministro de defensa no había entrado ni a la academia militar cuando ocurrió la masacre pero saben que si si estaba en la fuerza armada el Chato Vargas que Chato Vargas no solo estaba en la fuerza armada viajó a Boston a encubrir a los asesinos de la masacre del Mozote y él vota para destituir a nuestro ministro siguen queriéndole sacar el jugo al último limoncito pero el pueblo salveño ya abrió los ojos y ya no se va a dejar dar atol con el dedo así que nosotros vine acá y como hemos estado trabajando en conjunto vi a los ministros con los líderes de la comunidad porque nosotros no necesitamos intermediarios hay mucho intermediario hay gente hay gente honesta hay gente yo conozco algunas personas honestas que están en las asociaciones de víctimas no digo que no pero hay gente sobre todo los que no son víctimas y ni siquiera son de acá como hace poco que tuvieron un evento que vino a Polonio con ¿cómo se llama? David Morales el ex procurador que se lucran de la gente vive del caso pero los cientos de miles de dólares los millones de dólares que ha dado la comunidad internacional para ayudar a la reivindicación de las víctimas se ha quedado allá arriba aquí no ha venido nada y lo que está viniendo lo estamos haciendo del presupuesto general de la nación no de ningún dinero de ninguna restauración ni de los acuerdos de paz porque todo eso se lo robaron y a Polonio además que es un procurador inconstitucional y no lo digo yo lo dice la constitución y lo dice la sentencia de la sala de lo constitucional que ahí si no la respetan ahí no hay que cumplir las sentencias como dicen siempre cuando las sentencias son adversas a nosotros dice la sentencia de la sala de lo constitucional que no se puede ser miembro de un partido político y ser procurador para la defensa de los derechos humanos y sin embargo ellos escogieron a Polonio siendo miembro del FMLN y financiista del FMLN hasta había donado dinero para el FMLN entonces no puede ser procurador pero ahí está y fue electo con los votos de arena y no solo con los votos de arena sino con la arena de Gustavo López Davidson un traficante de armas que muy probablemente las armas con las que fueron asesinadas las personas del Mozote fueron traficadas luego por Gustavo López Davidson y no lo digo yo lo dice el requerimiento fiscal con las más de 37 mil armas militares que traficó Gustavo López Davidson en los gobiernos del FMLN el expresidente de arena a él le dieron 37 mil armas 37 mil armas militares no cuchillos ni un día 37 mil armas militares le entregó el gobierno del FMLN a Gustavo López Davidson presidente de arena y Gustavo López Davidson fue a la asamblea legislativa a presionar a sus diputados y como muchos no querían votar por Apolonio lo sacó y puso suplentes a votar muchos lo sacó hasta llorando de la asamblea con él hicieron el contubernio para elegir al procurador inconstitucional que tenemos y ahora viene el procurador inconstitucional a darse baños de pureza y a criticar al gobierno y que fue lo que les trajo el procurador nada politiquería barata preelectoral que por eso lo pusieron está pagando el favor por el cual lo pusieron ahí y el otro el que vino con él David Morales lo que está haciendo es pues si se acaba el caso se acaba el dinero y de eso vive él porque otra razón creen que han pasado 40 años y no se arreglan las cosas ustedes creen que es normal que algo tarde 40 años no no es normal ¿cuántos alguien que nació alguien que tiene 30 años nació 10 años después de la masacre un adulto de 30 años cuando usted era un joven de 18 que ya es mayor de edad no no 30 años alguien de 35 años nació después alguien de 40 años tal vez tenía unos meses y los mayores pues si yo tengo 50 ok usted tenía 10 un niño como los que salieron allá corriendo y pero desde los 10 años hasta los 50 años nosotros no necesitábamos intermediarios además no vamos a aceptar intermediarios como David Morales ni como Apolonio nosotros vamos a hablar directamente con la comunidad y con los que ustedes elijan para que los representen porque las adesco se eligen democráticamente es la es la comunidad la que vota para elegir a sus líderes no es alguien que se abroga el derecho de representar a una comunidad alguien puede representar su interés su visión su criterio su ideología pero la comunidad debe ser representada por sus autoridades electas ojo no hablo del alcalde o de la alcaldesa porque eso incluiría la votación de otros cantones y otros caseríos hablo de la directiva de la comunidad electa democráticamente por la comunidad y nosotros vamos a trabajar con ellos y con la gente de la comunidad quiero decirles que hemos invertido más o menos un millón de dólares en mejoramiento de viviendas se han hecho varias cosas ya se mencionaron 1.4 millones de dólares más que están para más viviendas ya se mencionaron algunas cosas importantes como los proyectos de hortalizas el polideportivo el nuevo puesto policial que era totalmente indigno del puesto policial que había vamos a reconstruir la plaza histórica del Mozote vamos a pavimentar todas las calles del caserío no solo las principales ministro todas las calles del caserío todas con iluminación LED todo vamos a hacer el puesto policial darles patrullas personal vamos a crear el centro comunitario de atención integral geriátrico para los adultos mayores que tengan atención y salud de primera no vamos a hacer la casa de la cultura comunitaria que me han puesto aquí hagamos un cubo de cristal es más el mejor diseño que tengamos y lo ponemos en la casería del Mozote le vamos a dar becas a todos los jóvenes a todos y vamos a implementar carreras técnicas en el complejo aquí donde estamos vamos a hacer lo que sea necesario poner las aulas bibliotecas y todo lo necesario ministro que está la ministra de educación con nosotros aparte de que al igual que todo el país el otro año iniciamos con la entrega de una computadora hoy si de verdad no de mentira que ellos cuántas veces dijeron una computadora primero le pusieron un niño una computadora para hacerlo inclusivo le pusieron un niño una niña una computadora les encanta hacer discursos pero lo que no hubo fue computadoras pues nosotros no sé cómo le vamos a llamar el programa en lo de menos pero el otro año ya ahorita en enero empezamos a entregar una computadora a cada niño y niña de este país incluyendo por supuesto todos los niños del Mozote los lugares aledaños los aledaños a ese y a los demás departamentos que ni un solo niño en nuestro país se quede sin tener una computadora y los chiquitos le damos una tablet a los chiquititos pues para que no quiebren las teclas pero ya los no sé nueve diez años ocho años la ministra sabrá más que yo de unos diez años para arriba computadora full computadora con todo con internet y nosotros tenemos el internet lo otro es que tuvimos que pedir satélite para poder hacer la transmisión ¿por qué? porque no hay buena señal de internet entonces yo necesito que trabajen con el superintendente no está aquí en la comitiva vino un tercio del gabinete pero que hablen con el superintendente y pongan vamos a poner wifi en todo el caserío gratis y que lo puedan usar todos los jóvenes y los no tan jóvenes y con bastante sí con ancho de banda no van a hacer cosas que bajando no bueno rápido sí de verdad pues y que funcione en la calle en los pasajes en la cancha en el parque en la escuela en las casas todos lados pero no quiero que nos quedemos ahí y quiero que hagan una mesa está el ministro de seguridad Rogelio Rivas está la ministra de desarrollo local María Chichilco está el ministro de obras públicas Romeo está el ministro de educación el ministro de vivienda el presidente de Proeza si nosotros no lo reconozco es por las máscaras pero yo necesito que hagan una mesa y que incluyan a la ministra de turismo y y a todos los que se han hecho al ministro de hacienda vamos a hacer del mozote no del mozote vamos a hacer de este municipio un municipio de ejemplo no para el país para toda Latinoamérica y va a tener y va a tener lo que todos los gobiernos anteriores le negaron y cuando hablamos de reparación no solo hablamos de reparación en infraestructura o en que esté bonito o en cosas que le van a dar beneficios a ustedes y a sus familias sino que además vamos a hacerle honor a la memoria histórica del mozote haciendo un destino turístico para que la gente venga y conozca lo que pasó los horrores que fueron perpetrados y que fueron cobardemente protegidos por sinvergüenzas que todavía siguen utilizando la masacre para rédito económico o para rédito electoral dicen que la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre le alcanza pues bueno eso era que la verdad alcance a la mentira y quien más para decir la verdad que los habitantes del caserío del mozote y lo otro es que quiero decirles que este caserío tiene pasado y ese pasado y ese pasado y esa memoria histórica tiene que ser recordado tiene que ser esclarecido tiene que venir justicia del hombre porque la justicia de Dios de esa nadie se la quita pero tiene que haber también justicia del hombre es más vamos a recordar tanto el pasado que vamos a hacer un destino turístico para recordar el pasado pero este caserío también tiene que tener futuro todos los niños que salieron corriendo allá a recibirnos en el helicóptero probablemente estaban pensando más en el futuro que en el pasado y claro el pasado tenemos que ponerlo ahí en alto para que eso no vuelva a pasar y para que haya justicia restaurativa y justicia penal para los que cometieron esos horrores pero también tiene que haber futuro para los niños y para los jóvenes no dejen que los sigan utilizando ya 40 años cuántos gobiernos Punta Magaña Duarte Cristiani Calderón Sol Flores Saca Funes Sánchez Serena nueve gobiernos ya la décima es la vencida que ya no los utilicen hechos sabrá más que las palabras no sé que si todos son creyentes pero aunque no lo sepan aunque no lo sean hay una frase que es muy cierta que dice por sus frutos los conoceréis entonces veamos los frutos también hay otra otra parte que dice un árbol bueno no puede dar malos frutos así que vean nuestros frutos y ustedes sabrán si somos un árbol bueno y vean los frutos que dieron los anteriores vean los frutos que siguen dando si son malos no pueden ser buen árbol tienen que ser un mal árbol yo creo que ya es hora que se separen de ese mal árbol que son los malos frutos les ha traído y empecemos a reconstruir el pasado y a construir el futuro de mi parte en la parte legal tendrán todo el acompañamiento que podamos darle de lo que nos dejaron porque hay otra cosa que es importante y que creo que debo de tocarla son los archivos militares dicen el presidente no quiere dar los archivos militares miren yo no tengo no solo tenía cuatro meses sino que no tengo ningún familiar ni conocido ni amigo ni aliado político que haya estado en el gobierno o en el alto mando o en el ejército cuando sucedió esta masacre ¿saben quiénes sí lo tuvieron? los que están ahora reclamando nosotros no tenemos por qué ocultar nada yo le he pedido a nuestro alto mando que ninguno de ellos estaba ni siquiera en la academia militar algunos no habían nacido que entreguen todo lo que tengan todo nosotros no tenemos por qué tapar al Chato Vargas o a sus amigos es más cuando el primer día creo que fue sí fue el primer día que me dijeron el FMLN no ha cumplido con lo de quitar el nombre de Monterrosa de la ¿cuál es la tercera brigada? tercera tercera brigada de infantería yo le dije pues vayan y quítenlo lo puse en Twitter el lunes estaba preparando la nota por escrito porque digamos que el Twitter es como un anuncio pero hay que hacerlo formal y cuando la mando me dice el ministro no presidente es ayer lo borramos pero yo no le había mandado la nota al principio había dicho que le iba a mandarle lo hicimos antes algo pequeño eso no le ayudó a ninguno de los niños que yo vine aquí a ver cuando bajé que vi no pero era necesario había que hacerlo y algo tan pequeño que no costó nada costó creo que un par de cubetas de pintura no vengo a alardear de eso es algo muy pequeño les devuelvo el aplauso pero algo tan pequeño algo tan pequeño como comprar unas cubetas de pintura no hizo el FMLN en 10 años en 10 años y hoy sus procuradores porque a David Morales ellos lo pusieron y a Apolonia ellos lo pusieron y hoy sus procuradores vienen a hablar aquí de justicia restaurativa de memoria histórica no compraron dos cubetas de pintura en 10 años no les alcanzó el tiempo son unos sinvergüenzas y no les importa hasta vienen a dar la cara y les dicen y les vuelven a mentir después de 40 años hay un dicho este no es de la Biblia hay un dicho que dice si me engañas una vez es tu culpa obvio porque me engañaste pero si me engañas dos veces es la mía porque yo no debo de creerle a un engañador 40 años yo creo que es hora que les dejemos de creer y que empecemos a ver quien de verdad está con nosotros aunque no tenga la responsabilidad aunque no había nacido cuando pasó esto como muchos de los jóvenes que están aquí y los niños que nos recibieron pero que quieren no solo justicia que es vital sino también y reparación que también es vital pero más allá quieren un futuro en el que soñar quieren tener bienestar para ellos y sus familias quieren salir adelante y eso es lo que nosotros les traemos no lágrimas de cocodrilo ni acuerdos de paz sino la verdad apoyarlos en todo lo que podamos y invertir de la mano con ustedes no para construir edificios bonitos sino para hacer cosas que le traigan bienestar a ustedes y a sus familias para que esas mil personas que murieron injustamente a manos de genocidas sus descendientes sus familiares sus amigos sus vecinos tengan reparación tengan una buena vida tengan un buen futuro y para ellos sigamos luchando para traerles verdad y justicia que Dios me los bendiga a todos muchas gracias en complejo educativo Cacerío Hermosote Morazán presenciamos el retiro del señor presidente de la república de El Salvador Nayib Bukele quiero pedir primero a la comunidad un fuertísimo aplauso para nuestro presidente Nayib de verdad presidente es para nosotros un honor tenerle aquí en nuestra comunidad queremos decirle en el nombre de la comunidad que nosotros creemos en usted creemos firmemente en el trabajo y en el compromiso que usted tiene con nuestra comunidad de Mazote y ellos lo pueden decir con un fuerte aplauso quiero que demuestren que ustedes si creen en el presidente Nayib Bukele vamos presidente yo quiero entregarle un cuadro que lo hizo un joven de la comunidad para que usted se lo lleve a su casita donde lo disfrute donde lo tenga recuerdo con su esposa Gabriela y por supuesto Lailita hasta su casa una beca de arte una beca de estudios de arte para el joven que pintó el cuadro por favor damas y caballeros desde el complejo educativo caserío el mozote morazán a continuación es momento de presenciar el retiro del señor presidente de la república de El Salvador Nayib Bukele de la república de la república Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.